Luego de recalcar que el país no requiere más sino mejores legisladores, el diputado local Santiago Blanco Nateras garantizó que no se permitirán sesgos políticos durante la elección de los jóvenes integrantes del tercer parlamento juvenil. Nos hacen falta buenos parlamentarios, no hacen falta más, hay mucha queja en el país de que hay demasiados, probablemente lo que haga falta sea calidad y no cantidad. No vamos a permitir que en este tercer parlamento, es un compromiso que adquiero públicamente con ustedes, con nuestro presidente organizador, con mi compañero diputado, con los órganos que componen el propio Congreso del Estado, que no vamos a permitir que tenga el Parlamento ningún sesgo de tipo político en lo absoluto. Durante la entrega de proyectos al jurado calificador del tercer parlamento, los diputados Oriel López y Antonio Sosa López reconocieron también la necesidad de que la 72ª legislatura que ellos integran coayuve para la elección de los jóvenes más capacitados para conformar este tercer parlamento. En cuanto a iniciativas, son grupos vulnerables. educación, participación ciudadana, derecho constitucional y medio ambiente. A partir de esta etapa el jurado tendrá 45 días para deliberar bajo los criterios de selección el impacto, la factibilidad, originalidad, el trabajo jurídico y social de los proyectos. Fueron 143 los trabajos que se registraron para formar parte del tercer parlamento juvenil, pero solo 87 cumplieron a cabalidad con los requisitos y de estos resultarán electos los 40 jóvenes en resultados que harán públicos a finales del mes de julio. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.